Uno de los mayores problemas que tenemos es que la mayoría de los contratos que se hacen son a tiempo parcial y se extienden en el tiempo. Entonces es muy difícil para nosotros conseguir un contrato a tiempo completo, que es lo que haría que nuestra calidad de vida mejorara, porque realmente un contrato a tiempo parcial es insuficiente para vivir. A esto le sumas luego que no hay mucha promoción interna en la propia empresa, porque lo que hacen es que prefieren contratar a un nuevo tiempo parcial en lugar de darle esas horas a alguien que tenga una jornada parcial y esté dispuesto a subir de horas. En los tiempos parciales uno de los grandes problemas que también tienen es el tema de las horas complementarias, que estas horas, las que haces unas poquitas cada mes y haces las horas que la empresa te quiera dar, y estas horas no se consolidan. Desde comisiones obreras se va a poner encima de la mesa que se limite y se regule este tipo de contrato a tiempo parcial. Y que aquellas personas que están a tiempo parcial pero están interesadas en subir de horas porque quieren promocionar dentro de la empresa, porque quieren crecer, porque quieren tener un sueldo un poco mejor, se les dé esas horas previamente a ellas antes que hacer una nueva contratación a tiempo parcial. Los trabajadores de tiempo parcial lo que necesitan son contratos de tiempo completo para poder tener un salario que les permita vivir dignamente. Y es evidente que con estos contratos que hay actualmente de tiempo parcial esto es imposible. ¡Gracias!